Bueno amigos, no sé cómo estoy haciendo esto, la verdad, literalmente no lo sé, pero acabo de llegar a Shanghai después de 13 horas de vuelo, literalmente 13 horas de vuelo, y estoy a, con otro móvil, viendo el putísimo Pokémon Presents. Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo, amigos, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, no tengo ni puta idea, no sé qué van a anunciar, la verdad, no lo sé, pero simplemente quiero que dejéis un grandísimo like, la verdad, por la matada. Ahora, 13 horas de vuelo, ¿cuánto ha sido después? Dos horas esperando, ¿no? Dos horas esperando ahí y tal, y nada, me he comprado dos eSIM, una para el móvil que vais a ver para luego pasarse al editor, y la otra para poder ver el directo, todo para ver nada, como lo anuncié en nada me pego un tiro. Vale, acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar, voy a poner un poco más el volumen, la verdad, se la apoya, un poco de volumen, ahí está. Hola, Utson, Utsonomilla, por favor, Utsonomilla, no me, no me trolees, de verdad, que estoy muy cansado como para que ahora me toquéis los cojones y que no me, no me anunciéis nada, ¿eh? La verdad. Vale, van a anunciar algo de Pokémon Scarra, tipo, supongo que será el... el este, el... en los DLCs, la fecha del DLC. Y también algo del Mundial, por supuesto el Mundial. Y algo de Pokémon, del Mewtwo, ¿eh? ¿Habéis visto que en el fondo estaba Mewtwo? Pues cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Está hablando del Mundial. Al cual voy a ir, por supuesto. O sea, este viaje a Shanghai, mañana voy a Japón, es para ir al Mundial. Y para ver Japón entero, por supuesto. Buah, esto va a ser la polla. No voy a poder ir tanto como me gustaría, pero... voy a animar, por supuesto, hay que animar a todos. Hay que animar a Len, hay que animar a Pokéalex, a Ryopasser y a todos los españoles. Que es que si me pongo a mencionarlos, pues seguramente luego me falta alguno y me matáis, así que lo siento. Pero mucho ánimo, coño. Buah, qué guapo eso, ¿eh? La quiero. Va a estar agotadísima. Pero me la voy a intentar comprar, ¿eh? Buah, está muy guapa la mochila, en verdad, ¿eh? Está guapa. Ojo, la carta de promoción... Claro, esta carta va a costar un huevo de pasta, seguro. Oh, Paradise Resort. Y un peluche de Pikachu del Mundial. Bueno, amigos, esto dentro de 20 años va a costar la vida. O sea, es la primera vez que se hace un Mundial en Japón. O sea, es que va a costar esto. Eso luego la gente cuando lo revenda va a flipar. El más grande hasta la fecha, el Pokémon Center del Mundial, ¿no? Buah. Buah, buah, buah. Creo que... Tú tienes para entrar, ¿no? Tiene entrada. Él tiene entrada a la... ¿A qué hora era? No sé, al día 14 de las 8 y media, creo. A las 8 y media de la mañana, ¿tú qué es eso? Pero bueno, será por comprar, básicamente. En verdad, primero ahora es lo mejor, porque luego la última hora es como... Como que ya no hay nada, ¿sabes? Nos pasó en Londres, por ejemplo. En Londres yo cuando entré a última hora que me colé, ya no había literalmente nada. Así que me como una mierda. Pero bueno. Está hablando del Mundial, básicamente. Así que de momento, pocas noticias. ¿Dura eso 35 minutos? Como no me anuncié en nada, te juro que me pego. O sea, voy a las oficinas de Game Freak en Japón y los quemo. Los quemo, literalmente, chicos. Ah, mira. Han vestido Yokohama de cosas de Pokémon. Mira, un graffiti ahí. Ojo, Yokohama va a estar guapo, ¿eh? Visitarlo. Va a estar guapo. Mis amigos, literalmente, les sudo la polla a Pokémon. O sea, se la suba. Se la suba Pokémon. Totalmente. Espero que no me gaste mucha batería esto, porque ¿cuánto me queda de batería? 36%. A ver. Es el Samsung Galaxy S23. 35 minutos. Un minuto cada por ciento. Está bien. Bueno, poca cosa, ¿no? Mira, el modo espectador lo acaban de enseñar oficialmente. El modo espectador que no salía en ningún lado. Bueno, salió en un torneo de Japón o algo así, pero... O chino, no sé. O coreano o algo así, pero no se había visto. Yakohama Minato Mirai. Sí, hay algunos eventos especiales, pero que creo que ya no podéis ni siquiera ir. O sea, es como que te tenías que ver apuntado hace ya unos días y entrabas en un sorteo. O sea, para entrar en el Mundial, para apuntarte y ser espectador, tenías que decir que querías ser espectador y luego había un sorteo que te podía tocar o no te podía tocar. A mí, con suerte, me ha tocado, así que yo voy a poder ir. Pero, joder, la verdad que imagínate, tío. Tienes ganas de ir al Mundial y no puedes porque no te ha tocado el sorteo, ¿sabes? Un poco rarito. Ojo, la miniserie esta rara. Pokémon Senda a la cima. Es una historia que da vida. Ah, el TCG. Ah, bueno. Esto es como muy... Es un poco Disney esto, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Ojo, primeras imágenes. Es muy Disney y muy de niño pequeño, en verdad. Así que esto me la suda. Quiero juegos, por favor. A ver, lo mismo las animaciones tan guapas, ¿no? Es rollo Yu-Gi-Oh, ¿no? Bueno, no tiene mala pinta. Próximamente, para el año que viene, seguro. Si se me pasa algún detalle, chicos, quiero que sepáis que es que llevo 15 horas sin dormir. O sea, es que es normal. Viernes 11 de agosto. O sea, entonces que no es próximamente. Empieza el viernes 11 de agosto. Bueno, venga, vale. Ojo, el Pikachu, Detective Pikachu, ¿no? Vale, tráiler de Detective Pikachu, chicos. Tienen que acabar con un Pokémon leyendas o con algo, por favor. Que acaben con un juego nuevo, por favor. Bueno, este juego, chicos, rarete, ¿no? No tiene tampoco mucho misterio, la verdad. Lo jugaremos, pero sin más, la verdad. El personaje ya no se parece tanto a mi puto perfil de folagor del canal de YouTube. Es increíble. Lo que se parece, es una brutalidad, ¿eh? Lo que se parecía en el 1, era increíble. Bueno, van a dar toda la turra, ¿eh? Van a dar toda la turra. Yo lo que aluciono es con la voz del puto Pikachu, ¿eh? Y una voz de camionero. ¡Coño, el padre! ¡Y la madre! ¡Y la hermana! Bueno, la hermana, ¿no? ¡Joder, mach! ¡Madre mía! ¡Joder, la Rache, mach! ¡Joder! Bueno, y sale Mewtwo, ¿no? Van a sacar a Mewtwo porque es como el protagonista malo, ¿no? Del juego. Yo el 1 no me lo pasé, la verdad. Así que no te puedo decir si fue la polla, si fue la hostia. Yo lo poco que jugué, la verdad, es que no me convenció mucho, honestamente. Pero bueno. 34% de batería, vale. Vamos bien. Vamos bien. Parece que está un poquito más currado que el 1. El 1 es verdad que también salía en 3DS y sin más, ¿no? Pero este, bueno, tiene otras cosas. Tiene Pokémon Turas. Tiene más de una Pokémon Tura. Ya mejor que Escarlata, chicos. Literalmente. Y el Corbinate es la polla, tío. No hay ningún Pokémon de la nueva generación, ¿no? No me da cuenta, ¿eh? Lo mismo este juego lo estaban desarrollando antes de la novena generación, ¿puede ser? Porque es como el Detective, Sherlock Holmes y todo eso es muy de Galar, ¿no? Muy de la octava. No me da cuenta si hay alguno de la novena, ¿eh? Y no hay nada de Mewtwo. Bueno, sí. Hola, mira. El 6 de octubre. O sea, prácticamente nada. Menos de mes y medio. Bueno, no, perdón. Dos meses. Es que no sé por qué pienso que estoy en el 20 de octubre. O sea, de agosto. En la portada salía Mewtwo al fondo. Que es literalmente el malo del juego, a priori. Vale, sí. Se puede reservar. Spoiler. No reservéis nunca ningún juego, chicos. No merece la pena. No vale la pena reservar. Lo siento. Es lo que pienso. Falta Pokémon Unite. Falta los DLCs de Pokémon. Y falta una bomba final. Una bomba final, seguro. Vale, varios anuncios. Pokémon Sleep. El competitivo de Pokémon Sleep. Eso es lo que necesito yo, chicos. Dormir. ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ah, la serie! Vale, vale. Esto va a tener más copyright. Paul, por favor, quítame el copyright de todo esto, por favor. Porque yo me lo estoy viendo. La música, de todo. Así que si veis algunas partes en negro. Porque hay copyright por todos lados. Me cago en la cona de Game Freak, Nintendo, de Pokémon Company y todo. Yo, la verdad, es que la serie no la estoy viendo mucho. Y por lo que tengo entendido, la gente que la está siguiendo, es como que faltan cositas todavía. Es verdad que está empezando y tal, pero faltan cosas. Aunque está bien animada, ¿eh? Está mejor animado que One Piece, sin duda, chicos. Que el Gear 5S, que fatal animado, tío. Es una locura. Yo flipé. Tengo un amigo que es súper fan de One Piece. Lo tengo allá al lado. Me quiere tirar algo. ¡Ojo! ¡El Pokémon, tú! Pokémon Go. Madre mía. Hombre, habrá algo especial de Pokémon Go en el Mundial, entiendo también. Spoiler. No juega Pokémon Go desde 2016. No me interesa. La verdad. Sé que hay gente que sí le interesa, le gusta irse a andar a cazar Pokémon. Pero a mí, la verdad es que no mucho. Mega Diancie. Soy uno que piensa que Diancie, la Mega de Diancie, es como que... ¿Por qué? No me gusta. Innecesaria. Creo que hay ciertos Pokémon que necesitan una Mega más que Diancie. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Converse! ¡Son Converse! Vans, Converse, Adidas. ¿Qué es esto? ¿Es una marca? ¿Sol y Luna? Bueno, es de todas las generaciones, creo, ¿eh? Esto es España, Pokémon Empaldea, ¿no? Creo que han sido zapatos de cada generación de Pokémon, ¿eh? Bueno, ¿son los starters? ¡Oh! Las zapatillas de Scarlet y Purpur, no me lo puedo creer. ¿Qué coño? ¡Ah! Bueno, me fumo un porro, chicos, la verdad. Pensaba que era merchandising de zapatillas y es literalmente la nueva generación. O sea, es que sin más, la verdad. Pensaba que era merchandising de zapatillas, tío. Quería la espuma de Bulbasaur, la verdad. Esas las quería y me quedé sin ellas, la verdad, pero bueno. Bueno, Pokémon Unite, chicos. ¡Joder! ¿Cuánta gente hay jugando a Pokémon Unite, la verdad? Yo he jugado. Sí. Hay gente que ha jugado a Pokémon Unite, pero ¿ahora mismo? No sé. La verdad. A mí no me... Sin más. O sea, el juego estaba guapo, pero creo que ya... Bueno, pues yo no lo juego, desde luego. Aparece Mewtwo, que esto está filtradísimo. No sé si es ahora como anuncio oficial, pero creo que ya está filtrado. Así que, bueno, ya lo sabíamos. Mega Mewtwo y X. Perdón, ese es el Y. No, ese es el X, perdón. ¿Creéis que va a haber anunciado un juego, chicos? Yo creo que no. Van a dar la fecha del DLC y van a decir... Y esto es todo por hoy. ¡Hasta luego! Y lloraremos. Todos. Me voy a dormir, ¿eh? Me voy a sobar, chicos, lo digo. Molaría que hicieran el Pokémon Unite para PC. Ahí yo creo que tendría otro boom, honestamente. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Pokémon Master X. Me cago en la puta, tío. Pensaba que ya era algo de Pokémon Escarlata, yo qué sé, tío. Un Pokémon Sauda, un oficial o algo así. Te lo juro que lo pensaba, pero no. Es una mierda el Pokémon Master X. ¡Joder! ¡Joder! Victory Spectre de la octava generación. ¿Llegan ahora? Es que no lo entiendo. Llegan como muy tarde siempre, tío, en estos juegos. No lo comprendo, la verdad. ¡Guau! ¡Tres mil joyas, chicos! ¡Guau! Lo que yo quería. ¡Guau! Eh, Tatsuiri. ¿Qué es esto? ¿Un juego nuevo? ¿Dondoso? ¿Un nuevo ataque? ¿What? ¿Nueva animación? ¿Qué es esto? Pokémon Cafe. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me está tomando por culo. Madre mía, tío. Nueva receta del Pokémon Café Remix, chicos. Nos la están colando de una manera, vaya, Pokémon Presents. Mira, no me he comprado yo dos Sims. Le he metido prisa a mis amigos para abrir al puto hotel para que de repente no me anuncien nada. Es que me pego un tiro en los cojones, ¿eh? Ahora, fuera coña. El Pokémon Café Remix es divertido, ¿eh? No está mal. Está guapo. ¡Guau! ¡Guau! Un reparto exprés sin coste, chicos. ¡Guau! Esto es increíble. Bueno, voy a hacer spoiler ya. O sea, spoiler. Spalm un poco, chicos. Suscribíos a mi canal de directo si queréis. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Remaster? ¿De las cartas? ¡Para la Switch! ¡Ojo! Pero en inglés, ¿no? No va a estar en español ni queriendo. Creo que este juego nunca estuvo en español. Este juego es muy querido por la gente, ¿eh? Muy, muy querido, la verdad. Bueno, haría que hacer un remake de esto, ¿sabes? ¡Y Pokémon Stadium 2! Pues nada. Habrá que hacer otra Critters Cup, chicos. Habrá que hacerla. Claro que sí. Por supuesto. Para volver a ganarla. ¿Eh, Sequim? Ganaremos. Ganaremos. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim, pum, pam! Nunca he jugado el Pokémon Stadium 2, la verdad. O sea, no sé si está guapo, si no, es que no tengo ni puta idea. ¡Ah, mira! Y encima va a estar hoy mismo. Perfecto, chicos. Voy ahora a jugarlos. Ahora mismo. Pokémon Elite. Bueno, es la hora de dormir, chicos. Gracias. Yo creo que si me tumbo y estoy 30 segundos con los ojos cerrados, me duermo, literalmente. Agitada, no fingida, espalda recta. No sé lo que es el Pokémon Sleep. O sea, no lo he jugado, ¿eh? Sé que lo está jugando Freeguadri. Freeguadri sí que le gusta dormir, la verdad. Y pues mira, mírale. Ahí está Freeguadri, su Pokémon favorito. En Norlax. Ahí está, chicos. ¿Y qué? Joder, se ha quedado, se le ha quedado como pillado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Venga. Vale, gracias. Ojo, ¿eh? Pues lo mismo, si habla ahora de los DLCs, lo mismo quiere decir que sí que va a haber algún bombazo, ¿eh? Vale, DLCs, DLCs. Y fecha, entiendo. ¿Qué es eso? Ah, vale, eso es Zaragoza, ¿no? Zaragoza. ¿Qué es esto, chicos? ¿Una serie de animación? ¿Puede ser? No, esto no tiene nada que ver con los DLCs, creo, ¿eh? Es una serie de animación. ¡Eh! ¡Qué guay, ¿no? Mis 10s. Está guapo. ¡Mira, soy yo! De pequeño, no, tenía pelo. Pokémon Vientos de Paldea. Esta va a ser en YouTube, ¿no? Es la serie de esta generación de YouTube. La serie de Galar, la de la octava, fue espectacular, la verdad. Pokémon Vientos de Paldea. Esta hay que reaccionarla, ¿eh? Esta, tranquilos, que la reaccionaremos íntegramente, amigos. El de la DLC, entiendo. ¡Mewtwo! ¿Qué dices? ¡Mewtwo! ¿Qué es esto? ¡Mewtwo con los... Con el... Son los legendarios, ¿no? El Coranio... El Coraidon y el Miraidon. ¡Y Mew! ¿What? ¿Qué es esto? Que no sea solamente un evento, por favor. Que no sea un evento, que sea algo guapo. Una historia, tío. Yo que sé. Pokémon Leyendas, chicos. Míralo, ahí está. Lacho, el ataque, rapidez. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿A quién mira? ¿A quién está mirando? A mí la cámara, ¿no? ¿Qué es esto? Y los starters, ¿no? ¿Qué es esto? Llegan Mew y Mewtwo. Vete a la mierda, macho. Vete a la mierda. No, no, no. ¿Me estás diciendo que llegan Mew, Mewtwo, pero no hay ni un evento, ni nada raro? Simplemente es añadirlos al equipo y ya está. ¿Qué? Tengo ganas de llorar, chicos, ahora mismo, ¿eh? Qué guapo, chicos, la verdad. Qué guapo. No, no, estoy sin palabras, chicos. O sea, no tengo... No sé. Sin más, la verdad. Estoy decepcionado. Decepcionadísimo, ¿eh? Cago en la puta madre de Dios. No me lo puedo ni creer. Es que no me lo puedo ni creer. Vale, el DLC. Vale, es el DLC y aún quedan 10 minutos, así que a priori... Tiene que haber algo nuevo. Un juego o algo. No sé, tío, no sé. Algo tiene que haber. ¡Ojo! Es el Pokémon, ¿eh? Ahí está el nuevo Pokémon. Bueno, el nuevo Pokémon, entre comillas. A lo mejor anuncia el nuevo Pokémon, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Kikigor. Ahí está. Parte 1, la máscara turquesa. Dame fecha. Dame fecha. Va a ser noviembre. 100% noviembre, chicos. Mira, Poliwhirl. Aplin. Bueno, personajes y tal, ¿no? Esto ya todos los conocemos, ¿no? Te imaginas que pone ahora... Continuar descargable. Ya mismo. Al menos... Las ropas tienen un poquito más de personalidad que en el juego principal, la verdad. Los... Bueno, los legendarios, entre comillas, ¿no? El tío legendario. ¿Ese Aplin es diferente o me fumo un porro? No. Esa es su Aina pez enorme, por cierto. Mira cómo mueve la mano, ¿eh? Y ahí está. ¡Ojo! ¡Tiene forma diferente! ¿No? ¿O sí? ¿O no? ¡Sí! ¡Tiene una forma diferente! Todos tienen forma diferente, ¿no? Sí, no sé. ¿Son ataques diferentes eso? Era como un ultrapuño de tipo planta, ¿no? ¡Qué guapa la forma, ¿no? El teracristal... El teracristal... Vale, y este es el segundo DLC. El Veldum. El disco índigo. Ese por lo visto... Ese de ahí que habéis visto... Por cierto, habitación que vas a poder cambiar, como quieras. Ese de ahí, por lo visto, tiene algo que ver con la quinta generación. Algo que ver. Bueno, la animación de correr y tal... Es la misma. Vas a poder... Bueno... Los FPS ahí van a ser una locura, ya lo digo. Combates dobles. Perfecto. Dusnoir. Haxorus. Este tiene un mazo buena pinta, el disco índigo, la verdad. El segundo DLC... Va a estar más enfocado a combates, pero tiene mejor pinta. La verdad. Que den fecha. A lo mejor den fecha los dos. Están juntándolos. A lo mejor los fusionan, ¿no? ¡Eh! ¡Raikou! ¡Ese era Raikou! ¡Ese era Raikou! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿No era Raikou ese? Raikou y el Entei. ¡Eh! Más formas Pokémon, ¿no? ¡Buah! 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 ¡Dame fecha! ¡Dame fecha! ¡Dame fecha, cabrón! ¡No dan fecha, tío! ¿No van a dar fecha, chicos? ¡Me pego un tiro, eh! Vale, van a profundizar. Van a hablar ya de sí. Van a dar fecha 100%. O sea, del primer DLC aunque sea. Bueno, eso es un minijuego como para devolar, sin más. ¡Briar! Un poco a Lola, ¿no? A Lola Vibes me da este DLC, el primero. Es como ir a un sitio y tal. Un poco a Lola Vibes me da este DLC. El Gurdur, tío. Parece que tiene rizos. Sí, los dos hermanos. La hermana mayor y el otro que es un poquito así como timidillo, ¿no? Fuerte carácter. El hermano que es tímido y dulce. Bueno, sí. Typical. Ah, nueva evolución de Uppling. ¿Qué es un nuevo Pokémon? Dippling. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Fezandipiti. Me parece ese nombre increíble, tío. Que se llama Fezandipiti. Fezandipiti. Noroteo es la región nueva. Está muy basada en Japón, en verdad. Llevamos 30 minutos, chicos. Lo mismo esto es el final, ¿eh? Y no va a haber nada nuevo. Sí, bueno. El Pokémon este es el legendario, ¿no? Otro minijuego, ¿no? Parece. O sea, que eso es para dar el Mochi reinicio. Tiene pinta de que es para quitar los EVs a mierdas. No me enteran muy bien, chicos, ¿eh? Bueno, fotos, que sí. ¿Tonterías? Y ahora la parte 2. A ver si sale el Raikou ese, tío. He visto un Raikou con el cuello largo. Lo prometo que lo he visto. Mirtilo. Te van a decir que puedes personalizar tu habitación y tal, ¿no? Sí, hay cuatro áreas. Ya lo vimos en el... Bueno, hace unos meses en el trailer. Tío, guapo el Metan, ¿eh? Está guapo, tío. El diseño del metal tan bien hecho. Es de los pocos... Las texturas de los Pokémon es de los pocos bien hechos en este juego, la verdad. Gráficamente hablando, ¿eh? La Liga Arándano. ¡Ojo! Y va a ser todo combates dobles. Cuidado, ¿eh? Eso va a ser para familiarizar a la gente a jugar dobles y que el año que viene, pues... El competitivo sea aún más famoso, ¿no? Aroa. Dennis, el cocinero, míralo. Taciturna. Levi. Talento increíble. Ese es el dragón. Archaludón, ¿qué es eso? ¡Ojo! Evolución de Duraludón. ¡Ojo! Cuidado. Se desbloqueé del todo en el futuro. El club de la Liga. Ahí está lo que os he dicho antes, que vais a poder redecorar como quieras. ¡Ojo! ¡Qué guay! ¿Vas a poder cambiar la forma de tirar las Pokeballs y tal? Tío, esto puede haber estado en el juego principal. No me jodas, tío. Y ya. Ah, bueno. Y aparte, tendremos que ir otra vez al Área Cero. Y habrá otra cosa ahí. No va a salir el Raikou ese que hemos visto, ¿no? Chicos, no va a haber bombazo ni nada, ¿eh? Simplemente es DLCs y van a dar la fecha y ya está. No me lo puedo creer. A ver si se ve. ¡Mira, mira! ¡Mira Raikou! Es Raikou 100%, ¿eh? Vale, hay fecha. ¡13 de septiembre! ¡13 de septiembre! Vale. Antes de lo que esperaba, ¿eh? Lo cual no está mal. Pues aquí estaremos el 13 de septiembre, chicos. Literal. ¡Ay, que no hay nada más! No hay anuncios. Bueno, amigos. No ha habido nada. Estoy flipando. 13 horas de vuelo esperando un Pokémon present de la polla. Pokémon leyendas, tío. Algo así. Y no hay nada. Me quiero pegar un tiro en los cojones. Me quiero pegar un tiro en los huevos. Bueno, yo me voy ya, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Habrá vlogs, tranquilos, que mañana marcho a Japón. Y no sé si mañana o pasado, pero intentaré grabar vlogs, si no es todos los días, casi todos los días. Gracias por estar ahí. Le mandaré esto al editor, que lo suba. Y nada. Un besito, chavales. ¡Hala! Adiós, adiós. Adiós.